¡Ay! ¿Por qué se ve blanco acá arriba? ¿Qué? Mira que se ve como blanco acá arriba ¡Ay! 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 Se me había salido de YouTube Buenas tardes, buenas tardes amigos Todavía no veo que se esté conectando las personas Y bueno, díganme si se escucha bien Les doy la bienvenida a los primeros que se van conectando Y bueno, feliz sabadito que hace nosotros acá con Estefanía en el parque ¡Hola, Estefi! ¡Hola! ¡Hola! Pero está tardes y estoy aquí ¡Wow! Buenas noches, ¿cómo están? En México ya son dos horas más adelante En Argentina cuatro horas más adelante Ya es un poco más tarde Y bueno, ya anda Estefanía Corriendo, aprovechando ya que tuvimos varios días de lluvia por acá por Las Vegas Y no podía venir al parque y bueno Hoy sí, al menos no llovió Y bueno, aproveché a traerlo un ratito antes que termine Antes que oscurezca, ¿no? Mejor dicho ¿Y ustedes qué me cuentan? Hola, ¿qué me cuentan? Hola, Joana Hola, Cuevas Blog ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Lo prometido de la deuda Dije que me iba a conectar más seguido y acá estoy Miren, miren Bueno, ahora me muestro Sí, muy tranquilo Aparte este parquecito Que está en otro barrio más O sea, no O sea, más cercano Donde el barrio donde vivimos nosotros Pero No es en el mismo barrio donde vivimos nosotros Y bueno Sí, muy lindo Muy tranquilo Muy limpio Recién había una nena y jugando Ahora ya Ya no está más Y bueno Ya vienen otras personas también Y bueno ¿Qué me cuentan? ¿Cómo va su sabadito? De descanso De fiesta De parranda ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué es Tepi? A ver Cuidado Tené cuidado No te caigas Porque si no vas a quedar grabado acá en la transmisión Está muy peligroso eso Porque no sé si tenés lo suficiente La suficiente fuerza para colgarte de estas cositas Yo estoy muy alta Esto es para niños Y bueno amigos Marco se quedó en casa A descansar Ya que hoy también trabajó Hoy sabadito Y bueno Y la traje a Tessy que estaba durmiendo la siesta Y le dije Vámonos al parque Porque si no después se despierte Y dice No me llevaste Así que bueno Así que bueno Sí Con cuidado Y bueno amigos Vamos a charlar un poquitito Mientras la pequeña Se entretiene Ahí Pero parece que por allá No hay tanta iluminación Donde va Estefanía Me queda por acá Bueno ya veo que se van conectando más personas Diez personas ya tenemos Y dejen su like Recuerden Y bueno Mañana voy a dejarle un videito nuevo en el canal Así que Para que tengan en cuenta Díganme si se escucha bien Si sienten el ruido del viento Porque es como que está corriendo una brisa de aire Fresca No fresca Sino que Una brisa de aire Y bueno No Este no es el parque de los conejos El otro es mucho más grande Este es más pequeñito Tiene nomás como dos sectores de fuego El que está ahí atrás Y el que está ahí atrás Este es muy chiquitito Es reducido Es como para las personas que viven acá en este barrio Y bueno A ver Vamos a leer los comentarios Ya saludé a mi hermana Que anda por ahí conectada Tan tarde No sé qué hace tan tarde Y bueno Y bueno amigos Está muy muy lindo el clima Está para tirar acá una mantita En el pasto Y Y hacer un poco un picnic ¿No? Ok Por acá no sé qué hora es A ver Esperen un momento A ver si no se pausa el video A ver Son las 8 y 20 de la noche ¿Qué mi amor? ¿Qué encontraste? Unas piñas A ver Tefi Vení camina por acá arriba amor Si no te vas a caer ahí entre las piedras Ay mira que bonitos Para la Para el otoño El adorno de otoño O de navidad Si está muy Muy clarito todavía Y apenas allá No sé si logran ver Ahí justo me da la luz Pero esperen que lo trato de tapar Por ahí Bueno ahora me tapa esta falida Por acá abajo está la luna Se ve Y estefi ¿Qué pasa? Y a ver Cuevas Block ¿Desde dónde nos estás mirando? Miren la cantidad de lindas piñas estas Están enteritas Las voy a dejar por acá Sí Estefanía es por allá anda Miren esto es para poner la bicicleta Yo hasta hace muy poco Miré que alguien lo puso Ahí las bicicletas Y yo no sabía No sabía para qué era Acá metes la rueda Acá metes otra rueda Y ahí puedes poner otra rueda Sí está muy bonito el parque Incluso miren allá Hay una banca Para sentarse Muy lindo Iluminado Desde Guadalajara Jalisco Qué lindo He conocido otras partes De Jalisco Pero Guadalajara Solamente creo El aeropuerto Nada más Así que bueno Miren acá hay más piñas Acá abajo Ok Por allá anda Estefanía jugando Ok Recuerden dejar Su like Veo cinco likes No más Y bueno amigos Y por suerte Con tanta lluvia Que hubo Ya no se siente Tanto el El calor ¿No? Y Estaba mirando las noticias Que hubo inundaciones También mucha lluvia Acá en Estados Unidos Por el área de Kentucky En acá En el estado vecino de Arizona También hubo Mucha mucha lluvia Inundaciones Acá en Las Vegas Nevadas También Dentro de los mismos Casinos Hubo Filtraciones Se filtraba el agua Dentro de los casinos En el área De las maquinitas De las tragamonedas De un casino Súper nuevo Que se inauguró Creo este año El Circa También estaba filtrando agua Todo en la parte De las pantallas gigantes Donde miran los partidos De fútbol americano Y todas esas cosas De apuestas Estaba todo lleno de agua Los empleados a full Tratando de sacar el agua Imagínense Y encima los hoteles Tienen todo puesto El piso En la mayoría de la parte Tienen como alfombras Y tratando de sacar El agua de alfombra Imagínense Ay sí Sí dice Una torta ahogada Ja 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 Dice Sí Torta ahogada Tengo bastante Sin comer Pero sí He probado Y son muy ricas Más con el pan Cuando es así crocante Y cuando la mojas Le da la textura suave Pero sí es muy rico Tengo años Creo que desde que me puse Los brackets Ya Ya no No comí más Pero sí Son muy ricas Espero poder probarlas Cuando vaya ya Para Para Guadalajara ¿No? Ya que son propias de ahí A ver Cuénteme Cuénteme ¿Qué los agarré haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Estaban de joda Estaban descansando Estaban durmiendo Acá mientras Voy a pegarle El ojo de Estebanía Que está jugando Por allá Ahí anda jugando Como pueden ver También tengo la cara Un poco brillosa Debe ser el calor Ahí les veo Nomás Los piecitos Estefanía Que están Brillando Por las zapatillas Dice Acostado Esperando La hora Para ir a trabajar Qué garrón Qué mal Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Mientras haya trabajo Es lo más importante ¿No? Ok Por acá anda Estefanía Bueno Un ratito más ¿Quién? ¿Conmigo aquí? ¿Yo? A ver Ok ¿Dónde vas ahora? Bueno anda viene Pasa por acá amor Por el caminito Ok Porque en el pasto te puedes caer ¿Dónde está amigo para te chate? ¿Cómo? ¿Dónde está para te chate? ¿Quieres tomar agua? Sí Ahora allá ¿Te vas a sentar en el banquito? Sí Ok Ay, qué bueno que nos seguís desde Desde esa época Desde que salimos con el coreano de Corea Sí Wow, hace bastante Sí, ya hace como, no sé cuánto Dos años Dos años y algo Sí, bastante Incluso ya no está más con Celine Ni cómo es Y ahora anda por Corea Sí, de vez en cuando Miramos siempre su canal Ahí cuando nos sale sugerido Que ahora anda por Corea Y todo eso Y este fin ¿Qué mi amor? ¿Qué pasó? Y bueno, les voy saludando A todos los 14 que se van uniendo Y siempre Les agradezco Porque también vi que hubo No tanto, pero más o menos Se sumaron gente al canal Así que hay gente nueva Y bueno, les agradezco de corazón Siempre Porque a pesar Que de a poquito se van sumando Pero de a poquito vamos creciendo Y tampoco es que se baja gente Siempre están ahí al pendiente Aunque las vistas no son mucho Pero bueno Como dije en un principio Sí, mira, está saliendo agua por allá Están regando el pasto Como dije por el principio Quizás Esto lo hago más que nada Para guardarlo uno como recuerdo Para tenerlo para la familia La familia que está lejos Puede ver a Estefanía Y bueno Y también cuando uno viaja O hace lindas cosas También tenerlo ahí como un recuerdo Cuando quiere volver a vivir Esas experiencias Que ya viviste ¿No? Que pasaron por tu vida Y bueno Así que bueno, amigos Igual no vendría mal Que sigan compartiendo Que sigan dando like Que recomienden el canal Ya que es un canal pequeño Y o sea Y sería algo muy lindo Si llegaría más personas ¿No? Para que también sea una ayuda Para mí, ¿no? Para nuestra familia Monetariamente ¿No hablando? ¿No Estefi? Sí ¿Qué tienen que dar? Like Que este video Like Y bueno, amigos Ya van 15 Eso que no avisé Ahora estaba el partido De Pachuca Puede ser con Chivas Así que mucha gente Seguramente está prendida Al partido ¿Qué, mi amor? Vamos a jugar Vamos a jugar Y bueno, gracias a todos Por el apoyo Aunque a veces quizás Como hay gente Que no comentan los videos Y después los en vivo Los veo Y me dicen Ah, eso te sigo Desde tal tiempo ¿No? Y decís Wow Pero como que Muchos no comentan Bueno, muchas gracias Cuevas Vlog Por el super chat Muchísimas gracias De corazón Un saludo grande Hasta Guadalajara ¿Te vas a subir Estefi? ¿Por acá? Acá no hay mucha iluminación Está empezando a correr Un poquito de viento Voy a poner así De este lado No sé si se escucha bien Y bueno Sigue así Te deseo mucho éxito Un gusto estar en este momento Aquí nos vemos Bueno, muchas gracias por conectarte Y gracias por el super chat Hola Benja ¿Sos mi sobrino? ¿O sos otro Benjamín? Benjamín Coronel Sí, porque así se llama mi sobrino Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué contás? ¿Qué estás haciendo? Un perrito ¿Un perrito? ¿Dónde hay un perrito? Aquí ¿Dónde? Acá Ah, un sticker Yo pensé que había un peluche O un perrito De verdad Y bueno, amigos Bueno, gracias a todos Los que se van conectando Wow, Estefi Parece que estás en el Titanic Hola Bianca ¿Cómo estás? Ana era Benjamín Era Bianca ¿Van para allá Estefi? ¿Dónde iré? ¿Para qué lado? Porque acá no hay iluminación casi Era Bianca ¿Cómo estás Bianca? Acá estoy con tu prima Estefanía Emanuel Martín PM Hola ¿Sos una argentina de México? No Estoy casada con mexicanos Dame y te doy la mano Toma el agua y después camina Cuidado Vení Vení Epa No, estoy Viviendo acá en Las Vegas Ok, voy a sentar por acá ¿Qué? Uso la cuenta de Benjamín Ah, qué bueno Sí, para conectarte Y bueno Acá está tu prima Que anda jugando con los Sprinkles ¿Cómo se le dicen? Los regadores de pasto Te vas a terminar mojando Estefi ¿Por qué? Y te vas a bañar ¿Querés el jabón? Sí No No, yo soy argentina Mi esposo es mexicano Y mi hija nació acá en Las Vegas Nevada Así que estamos Somos multicultural Y bueno amigos ¿Qué más decirle? A ver, voy leyendo a ver si no hay un comentario nuevo Sigue así Este lo leí Te deseo mucho éxito Un gusto Igualmente voy a revisar tu canal Y también me voy a suscribir a ver tu contenido Si tenés contenido Que se llama Cuevas Vlog Ahora lo voy a chusmear a tu página A tu canal de YouTube Ya quiero ir a casa ¿Ya quiero ir a casa? Bueno Hola Susana, ¿cómo estás? Dice hola, ¿cómo están? Nosotros todo bien Súper bien Acá Dije voy a conectarme Ya que el otro día Dije que me iba a conectar un ratito Aunque sea momentos random Que esté haciendo No quería Ahora no sé si sienten Pero hay una brisa de aire Y a veces me limito a hacer en vivos Porque también no le quiero subir videos Que se escuchen mal Entonces bueno Dije ¿Por qué no hacer? Y bueno, me animé a hacerlo Así que bueno Acá estamos con Estefanía Ya nos vamos para casa Díganme ahí abajo en los comentarios Si quieren que me conecte ahora al ratito O no O si no lo dejamos ya para mañana Cuidado ahí el agua Estefi Vení, vení, vení Se está mojando Ay, nos va a mojar el El coso Dale, vení, pasa Dale, rápido Antes que nos moja el coso este El sprinkle Esperen que no se ve nada Ya nos dio un buen Una buena bañada Las patas Ya nos lavó las patas El regador ese De césped ¿Qué estaba diciendo? O si no lo dejamos en vivo para mañana Me vuelvo a conectar Además voy a ponerme a editar esta noche Un videito que grabé hoy Y bueno amigos Así que Los voy a dejar en un ratito Déjenme escrito acá en los comentarios Saludos desde Arizona ¿Cómo le cayó el agua allá por Arizona? Mire que llovió mucho También es de noche por ahí Dice Dice Deseo muchas felicidades Que linda familia Sabes que yo soy un argentino Que estuve con una mexicana Un amor a distancia Que vive en Chicago, USA Y sería un sueño Cumplir de vernos personal Sí, estaría bueno que se conozcan Vení mamá Subite dentro del auto Esperen que subo a la niña Entramos Hello Email Nada, acá pasa Yendo la pequeña En el En el parquecito Voy a entrar Esperen que me meta dentro del auto Ahí te doy agüita Acá estamos Iluminados Iluminados Eternos Enfurecida Y tranquila Como decía la canción De ¿Cómo se llama? Ricardo Montaner Toma este Fillo de agüito Ok amigos Sí Cómo no Estaría bueno Que se conozcan Al menos En un punto de referencia Si no puede ser En Estados Unidos Que sea en México O un país Que los una ¿No? Así que Esperen Y bueno amigos Díganme ahí abajo Si quieren que Haga un en vivo En un rato Cuando llegue a casa O ya es muy tarde Porque hay mucha gente Que ya está descansando Otras que se van a trabajar Si no De última Acordamos Para mañana Hacer otro en vivo Ya que es dominguito Y mucha gente descansa Y también vamos a estar un ratito Aunque sea Unos 10 15 minutitos Ahí charlando Parloteando Así que bueno Nos vemos Déjenme saber Ahí abajo En los comentarios Cuando se termine Y dale like Mucho like Sí Mucho like Dice Por mí Sí Hoy tengo libre Ay que bueno Estoy muriendo de calor acá Que ya nos metí Acá dentro del auto Voy a encender el motor Para que se encienda El aire acondicionado Pero O sea Ahí está Bueno Parecía que encendí El tractor Bueno Bueno Escríbanme ahí abajo De última Si los vemos al ratito O si no Ya lo dejamos para mañana Así que bueno Les mando un beso Recuerden suscribirse Dar like Y nos vemos En la próxima transmisión Muchas gracias Por el super chat Y bueno Y darle like Y darle like Muchos like Muchos like Like Bueno Nos vemos Este video Sí Bye Vamos a casita Ya voy a empezar a manejar Bye 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 Mamco Tienes Gracias.